hola hola que tal amigos sean bienvenidos a este canal a su canal amigos espero que se encuentren muy bien y pues el día de hoy venimos con este nuevo vídeo para el canal esperando sea de su agrado y pues como pueden ver en esta ocasión traemos este remolque con el skin del canal este me lo hizo el amigo familia valenzuela me lo regalo este remolque juntamente con el skin del canal y pues la verdad que se lo agradezco mucho se ve muy bonito la verdad me gustó bastante y pues aquí también podemos ver un camión tengo de 2000 la verdad que también está muy bonito y pues espero les agrade amigos espero que pues lo disfruten les estaré dejando el link de la descarga del camión para que pues lo descarguen si aún no lo tienen para que lo instalen en su juego y pues disfruten este bonito camión también quiero agradecerles por todo su apoyo por él la atención que me brindan en los vídeos los likes los comentarios que me regalan se los agradezco mucho ya hemos llegado a los 300 suscriptores y pues espero que lleguemos a más espero sigamos avanzando creo que llevamos 328 suscriptores y pues espero que la gente pues siga conociendo mis vídeos siga viendo mis vídeos y pues me regalen sus valiosos likes este comentarios y pues se suscriban los que son nuevos por aquí en el canal se suscriban los invitó a que se suscriban y pues activen la campanita para que pues así se les les llegue la notificación cada que yo suba un vídeo y pues pues de antemano muchas gracias a todos les mando un saludo un saludo a todos esperando que se encuentren muy bien y pues un saludo también para mi bella mamita 92 le mando un fuerte abrazo un besote para el amigo farsante mods un saludo para el amigo susto rifando igualmente un saludo para el amigo foquita mods saludo para el amigo paulo vázquez un gran saludo para el amigo cristo mods también un fuerte saludo para el amigo osky droid mods mx también un saludo para el amigo chile entre entretención vip igual un gran saludo hasta chile para el amigo lalo truques también un saludo para el amigo alex hernández también un saludo qué más me falta me faltan varios pero luego se me olvidan pero bueno espero que se encuentren muy bien y pues aquí los dejo con el vídeo amigos espero que les guste espero que les agradezco y pues no olviden regalarme su like sus comentarios y pues suscríbanse aún los que no están suscritos suscríbanse se los agradecería mucho y pues aquí los dejo amigos con este hermoso camión y con este remolque del canal de mayitos mod 88 espero que estén bien cuídense mucho y nos estamos saludando en el próximo vídeo hasta la próxima amigos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!